Te paso el control. Sí, reactiva el cloud. No lo vamos a ocupar, ¿verdad, Perfe? No, no lo vamos a usar, Juan. Ya estás conectándote a mi base de datos. Listo. Todavía no llega Monza, ¿verdad? Ya, ya estoy aquí, Perfe. Ya le iba a decir que fueron empresas, pero no estoy segura que vaya entre paréntesis eso. No sé. A ver, quítalo porque creo que no. A ver. ¿Qué opina, Perfe? Pues ahorita que lo ejecuten. No, no, ya vi, ya vi, ya vi, está mal. Juan, en la línea 3, debes terminar tu instrucción SQL con punto y coma. André ahí. Igual aquí. ¿Alguien vive cerca de un aeropuerto? No. Pasó una moto. ¿Ah, fue moto? Yo escuché como un avión. Ya me quiero ir a viajar. No, demasiado potente. Yo no creí que era un avión. ¿Sí, no? Sí. Ok. Entonces, a ver, Juan. Ahí sigues teniendo un error. Sí, no. Ok. ¿No será esto? ¿No? No. A ver. Va. Sin el asterisco, Juan. Nada más las columnas que necesitamos mostrar. Ah. Nice. Va. A ver, ahora sí, ejecútalo. ¿Por qué es en el asterisco, por ejemplo? Asterisco significa todas las columnas. Ok. Va. De una tabla en específico. Tu columna esta es nom. Te faltó la E, Juan. En esta de establecimiento. La E antes de la S. Es correcto. La E va antes de la S. ¿Antes de la F? S. Antes de la S. Ahí no hay grita. No hay grita. Ahí está. Sí, está bien. Gracias, compañeros. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí ya. Y ahí está. Entonces, ahorita la funcionalidad básica. Select me sirve para extraer información. Puedo traerme de golpe todos los campos con el asterisco. O yo puedo indicar qué columnas en específico quiero visualizar. ¿Va? ¿Hasta aquí dudas? No, profe. No, profe. Creo que no. Ok. Vamos bien, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora, en SQL, así como en Excel, también tenemos operadores. Tenemos operadores aritméticos y operadores relacionales. ¿Para qué? En Excel, ¿recuerdan para qué nos sirven los operadores aritméticos? Para hacer operaciones básicas, ¿no? Es correcto. Nos sirven para hacer operaciones básicas. Básicamente son operaciones aritméticas. Suma, resta, multiplicación y división. Con estas cuatro operaciones pueden hacer, pues, muchas operaciones más, ¿no? En SQL también podemos utilizarlas. Y también son estos mismos operadores. El símbolo de más para hacer sumas. El guión para hacer restas. En este caso, el asterisco también se utiliza para hacer multiplicaciones. Y la barra se utiliza para hacer divisiones. Podemos hacer estas operaciones, ya sea con números específicos, con números que nosotros vayamos indicando. O bien, con columnas. Dentro de su presentación 2.6, después de los insert, vienen los operadores aritméticos. Entonces, por ahí para que le den una checadita o vean en dónde están, pues, es en la presentación 3.2.6. Vienen los operadores de comparación y operadores lógicos. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es, pues, verificar algunas operaciones. Entonces, a ver, Juan. Por ahí vamos a crear un nuevo query. Vamos a hacerle un select. Piensa un número. Bueno, más bien, escribe un número. Va, 25 por... No, este, el asterisco. Y otro número, Juan. Ok, 25 por 25. Ponle punto y coma y ejecútalo. Ok. Entonces, ahí te pone 25 por 25, ¿no? Son 625. Sí, son 625, Juan, o no son 625. Sí, sí son, ¿no? Sí, chicos. Ya lo hice y sí es. Ya. Ok. Entonces, en realidad, pues, no es tan complicado escribir un... Operaciones con un operador. Vamos, ahí hay una multiplicación. Pueden hacer sumas. Pueden hacer restas, multiplicaciones y divisiones. Ahora, en muchos casos, ustedes van a tener que operar, pero en lugar de hacerlo con números específicos, van a tener que hacerlo con columnas. Entonces, imagínense, si tienen una columna de precios y quieren calcular el impuesto de cada producto, tendrían, no sé, su columna precio multiplicada por el 16%, por punto 16. ¿Va? O si quieren calcular, no sé, el aguinaldo que se le va a dar a un trabajador y tienen el sueldo por día. Normalmente, por aguinaldo se dan 15 días. Entonces, multiplican la columna del sueldo por día por 15. ¿Va? No es tan complicado. En este caso, nosotros vamos a hacerlo... Aquí en la tabla no tenemos un campo como numérico que nos pueda servir para estos fines, pero para ejemplificarlo, lo podemos hacer con el campo ID. Tenemos una columna que se llama ID. Entonces, Juan, ¿hay en tu query 4 después de la entidad? ¿Hay en tu query 4? ¿Hay en tu query 4? ¿En tu cuarto query que hiciste? Después de la entidad? Ajá, y ponle una coma. Y vamos, por ejemplo, el campo ID, vamos a multiplicarlo por 5. ¿Va? Entonces, nada más escribes el nombre de tu columna, Juan. En este caso, la columna se llama ID. Y ponle por 5. Ok, ahora ejecútalo. Listo. Les está trayendo ahora todas sus... Bueno, las columnas que solicitaron. Y la columna ID la está multiplicando por 5. ¿Va? Entonces, así podemos hacer algunas operaciones con las columnas. Pero bueno, en ese ID por 5, si ven el encabezado de la columna, dice ID por 5. Si yo quisiera cambiar ese encabezado, hay una forma sencilla para hacerlo. Entonces, en lugar de que diga ID por 5, vamos a ponerle, no sé, ID multiplicado. ¿Va? Nada más para que no se vea ID por 5. Entonces, para cambiar el encabezado, ahí en el Select, Juan, después de ID por 5, escribe... Ahí, insértale un espacio. Y escribe, haz como... haz, A-S... Juan, escribe A-S, A-S, S, ajá, espacio, y el nombre que le vamos a poner a la columna. Puedes ponerle ID guión bajo multiplicado. Y, a ver, ejecútala. Listo. Si se dan cuenta, ahora ya en la tablita con los resultados que se están mostrando, ya no dice ID por 5, ahora dice ID multiplicado. ¿Sí lo alcanzan a ver? Sí, profe, sí se ve. Ok. Entonces, ahora, después de cada columna, ustedes pueden escribir AS y el nombre que quieren que aparezca. De este modo, como que podemos simular otros, este, nombres para los campos. Entonces, por ejemplo, a ver, Juan, la columna nombre, nombre, está, que en lugar de mostrarte que se llama nombre, que te ponga, este, nombre comercial. En el primero, Juan, donde dice, está, bueno, en la cuarta, ahí, ajá, ándale. Sí, ahí ponle AS. Ah, no. Sí, ¿no, profe? Ahí. Sí. Dale espacio, amigo. ¿Y cuál quería? Nombre comercial, profe. Ajá, ajá. Y ponle nombre comercial a mí. Y ya, ejecútalo. Sí. ¿Ya viste, Juan, en dónde se escribe nombre comercial? Juan. 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 Ok, creo que se nos fue, Juan. Ok, chicos, ustedes pudieron notar dónde se, dónde se veía el cambio de, 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 de columna, del nombre de la columna. No, profe, yo no alcancé a ver. No, ok. Ok. Bueno, les, les comparto y ahora yo les, les muestro. yo estoy aquí en la, en la base de datos, en la base de datos de Cliver Cloud. Entonces, recuerden que pueden trabajar en cualquier, este, herramienta. Yo ahorita estoy trabajando desde Linux. Aquí está mi PHP MyAdmin SQL. Profe, Juan le mandó un mensaje que se le fue el internet. Ok. Está, está bien. No pasa nada. Gracias. Este, ay, ¿dónde está el chat? Ok. Entonces, aquí ustedes, Juan había escrito el select. Era select. Ay, ¿cómo se llamaba la? Sí, era no, y un bajo staff, ¿no? Ah, a ver, lo voy a hacer aquí mejor. Entonces, es, select, no, está, aquí era, bueno, teníamos el from, empresas, aquí está, aquí está, está, era la razón social, razón social, la cantidad de personas que trabajaban, personas, la entidad, y por ahí teníamos el ID por 5, ¿no? Entonces, si yo ejecuto esta instrucción así, no te preocupes, Juan, ¿todo bien? Sí. Ok. Entonces, si yo ejecuto la instrucción así, aquí tengo el, ay, ya ordené, que si le doy clic, se ordena, entonces, aquí tengo el nombre del establecimiento, que es mi columna, tengo la ras social, que es el, el encabezado de mi columna, tengo per, o, cu, el número de personas que se están ocupando en esta, en esta fila, en esta empresa, entidad, y ID por 5, entonces, si yo aquí le escribo, AS, le habíamos puesto, ID multiplicado, lo que va a suceder es que, este encabezado, de la, de la columna, va a cambiar, en lugar de decir, ID por 5, va a decir, ID multiplicado, ¿Va? Entonces, aquí, si se dan cuenta, pues ya dice, ID multiplicado, ya no dice, ID por 5, como decía hace, hace un momento, ¿Va? Entonces, yo ya cambié, el encabezado, de mi columna, así, yo había cambiado, también, la columna, que se llama, nombre está, por, nombre comercial, puedo cambiar eso, de ras social, por, razón social, por, razón social, puedo cambiar, per, ocu, por, tamaño, y entidad, por estado, y listo, ahora ya, mis encabezados, de cada columna, de cada columna, son, nombre comercial, razón social, tamaño, estado, y lo del ID multiplicado, hasta aquí, tenemos dudas, no, 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 todo bien, no, todo bien, sí, sí, todo bien, ok, 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 ahora, si nosotros, tenemos, digamos, la estructura de una tabla, ya vimos cómo podemos hacer que se muestren todas las columnas o solo algunas columnas. Pero finalmente nos sigue mostrando todas las filas completitas. Tanto como se fueron agregando en nuestra tabla. Nosotros también podemos hacer que se muestren o no algunas filas. Por ejemplo, yo quiero que solo se muestren aquellas filas que corresponden al nombre comercial o al nombre del establecimiento de Farmacia Gaby. Para hacerlo, yo ahora voy a hacer uso de los operadores lógicos u operadores relacionales. Los operadores relacionales son mayor que, mayor o igual que, el igual, menor, menor o igual que, diferente de. Aquí nada más para el diferente de, tenemos dos formas. A través del mayor y menor que, que forman como una especie de diamante. Y a través del signo de exclamación y el símbolo de igual. Podemos utilizar cualquiera de estos dos operadores. A través de ellos, yo voy a crear condiciones. Condiciones que, si se cumplen, me va a mostrar el registro. Si no se cumplen, no me va a mostrar el registro. Entonces, en este caso, yo quiero que me traiga todos los registros cuyo nombre comercial es Farmacia Gaby. Y lo que voy a hacer es hacer un select, asterisco para que me muestre ahorita todas las columnas. From mi tabla que es Empresas. Donde mi nombre comercial, mi nombre comercial, quedamos que se llamaba nombre del establecimiento. Entonces, donde el nombre del establecimiento sea igual a Farmacia Gaby. Ejecuto la instrucción. Y listo. Me está trayendo ahora cinco registros. Solo los registros que cumplen esta condición o este criterio. Es decir, que su nombre de establecimiento sea igual a Farmacia Gaby. Veo que tengo un registro de la farmacia. No tienen razón social. Su nombre de la actividad es Farmacia Sin Minisúper. Trabajan de cero a cinco personas. Y... Bueno, uno está en la colonia Avante, otro en la colonia Nueva Tzacualco, otro en la colonia Janitzio. Uno más en la colonia Santa María Malinalco. Y otro en Jaltocán. Todos en Ciudad de México. Entonces, imagínense. Ahorita, en buscar en todas las filas, todos los nombres del establecimiento, a ver si todos, si eran Farmacia Gaby, se tardó un segundo y veintisiete... milésimas de segundo, ciento veintisiete milésimas de segundo, para buscar... En... ¿Cuántas? Entre doscientas mil tablas. Perdón, entre doscientas mil filas. Entonces, de doscientas mil filas, hizo la búsqueda, verificó si el nombre del establecimiento era Farmacia Gaby. Si sí, lo muestra. Si no, pues no se lo trae, no lo muestra. Pero digo, un segundo. Es más, todavía, aunque se hubiera tardado dos segundos para buscar entre doscientos mil registros, pues yo creo que está bien, ¿no? ¿Ustedes cómo ven? Sí, aún así ahorramos. Sí, pero sí. Ajá. ¿Cuántos se hubieran tardado en Excel? Creo que lleva un poquito más de tiempo. Sí. Ahora, también pueden combinar el Select, seleccionando solo algunas columnas, junto con condiciones. Yo aquí le puedo hacer Select, que me siga trayendo las mismas columnas que hace un rato, pero solo de los establecimientos que son Farmacia Gaby. Listo en hacer esta. Se tardó un segundo. Ay, no es cierto. Se tardó 691 milésimas de segundo. Y este es el resultado. Ya me está trayendo nada más el nombre comercial, la razón social, el tamaño, el estado, en este caso Ciudad de México, y su ID multiplicado. Pero solo de los, de las empresas que se llaman Farmacia Gaby. Si yo quisiera las empresas que no son Farmacia Gaby, ¿qué operador utilizaríamos? Recuerden, tenemos seis operadores. Mayor que, mayor o igual, igual, menor que, menor o igual, y diferente de. Diferente de. Ok, correcto. ¿Cuál es el operador para diferente de? Acuérdense, puede tener dos, signo de exclamación y el igual. Esta es una forma. Y listo, ya me trajo ahora a todos los que son, los que, más bien, me trajo a todos los que no son Farmacia Gaby. Entonces, una forma es utilizando el, el signo de exclamación y el igual. Ese es el operador diferente de. Y la otra es el, el mayor que, y menor que, que forman como un diamante. Y nos trae los mismos resultados. De hecho, aquí ya, ya se, se terminó de ejecutar. No, no se vio ningún cambio. Es, es lo mismo. Es el mismo resultado. Solo cambia la forma de escribir el, el operador. Ustedes pueden utilizar el que más les agrade, aunque, es más común, que todos los manejadores de base de datos, utilicen este, este operador. ¿Va? Preguntas, chicos, hasta aquí. Voy a mostrar aquí el, el ID. Entonces, aquí está el ID. Ahora yo quiero que me muestre todos los establecimientos. En donde el ID, por ejemplo, sea igual a este ID. Entonces, ID igual a, listo. Solo me trae un registro. Solo un registro tiene este ID, que es el 716678. es fruta, casa grandes, su razón social, el tamaño, está en Ciudad de México, y tiene este ID. Este es un campo numérico. Por lo tanto, yo puedo también utilizar, o crear condiciones, con los operadores mayor que, mayor o igual que, menor que, y menor o igual que. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, todas las empresas, que tienen un ID, menor o igual que, 71676. Solo meto el menor o igual. Y puedo ejecutar, todo mi select. Y listo. Se verifica, que sean IDs, menores o iguales, que 71,678. Entonces, si cumplen la condición, son filas, que se van a mostrar. Es como, como un autofiltro en Excel. Solo veo las columnas, perdón, las filas, que me interesan. Eso lo hago, a partir del web. Si yo aquí ahora le cambio, le digo, tráeme todas las que sean mayores. Listo, aquí ya, ya cambió. Entonces, ahora ya me trae, todas las que son mayores, al 71,6, perdón, 716,678. ¿Hasta aquí tienen dudas? No. Ok. Muy bien, chicos. ¿Por qué había dicho que puso, este, 71,7,6? Solo fue un valor aleatorio. Lo tomé sobre el, sobre la tabla de, perdón, sobre la columna ID, porque es la única columna, es de las pocas columnas que tenemos como numéricas en esa tabla. Entonces, el mayor que, menor que, solo los podemos, los podemos utilizar con columnas numéricas. Entonces, tomé ese valor, solo por, por tomar un valor al azar, para que tuviéramos un, como, como un discriminante, de tener valores mayores que, y valores menores que. Pero no, no fue una situación en particular. ¿Sí me, me explico o no, Bane? Gracias, Rui. Fue, fue solamente como para ejemplificar, va. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, ya se va, se va a cerrar la sesión, entonces, ahorita regresamos con preguntas, va. ¿Va? Gracias. 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 Gracias.